Y es el Chema Cruz y su nueva versión Soy Chaparrito, soy de Huacaca, esa es mi tierra y nunca lo niego Soy buen amigo pa' los amigos, soy mi Agualteco, eso al cien por ciento Salí de Alfonso, que chulo rancho, allá en mi infancia tengo recuerdos La vida es dura y hay que rascarle, por eso ahora me encuentro lejos A pie descalzo anduve de niño y un pantalón llenito de parche Tenía siete años, bien lo recuerdo, cuando por suerte estrené Guarache Amigos pocos los verdaderos, para contarlos me sobran dedos Son puros gallos seleccionados Gente de rancho, gente de huevo, porque al igual que ellos le sufrieron Son leños que nunca se han racado Y va para toda mi gente oaxaqueña, oiga Eso No se me agüiten paisanos, échenle ganas Y que se escuche bonito mi nueva versión Perdí a mi padre, que mal recuerdo Diosito santo me lo ha quitado No hay de olvidar nunca sus consejos Juro que cuanto yo lo he extrañado Mi linda esposa, mi hermosa Ica, pronto, muy pronto estaré a su lado Si Dios permite y me presta vida, ahí andaré junto a mis paisanos Amigos pocos los verdaderos, para contarlos me sobran dedos Son puros gallos seleccionados Gente de rancho, gente de huevo, porque al igual que ellos le sufrieron Son leños que nunca se han racado Y nos fuimos hasta Guajaja paisano